No hay tregua, ni por aire, ni por tierra. Ejercitos y alta protección civil se unen para tratar de apagar el fuego que vuelve a quemar los montes de Boiro. Es el incendio más importante del fin de semana. Comenzó el sábado y tras quedar controlado, las llamas se reavivaron. Hay distintos focos que se activan en zonas de difícil acceso. Es complicado, sí, es muy complicado. La mayoría de los, para extinguirlo es por medios aéreos, no es asesino. La superficie es bastante, no se puede saber así exactamente, pero es mucho y muy dispersa. Entonces puede haber 300 o 400 hectáreas fácilmente. Medios aéreos y terrestres llevan trabajando durante todo el día para hacer frente precisamente a esto. Y es que los focos se reactivan en los montes de Boiro. Todo indica que es un fuego intencionado que comenzó en la aldea de Armada. Podemos empezar en un sitio, había un pozo que se llevaba bastante apajado, de repente empezó a salir todo por ahí, 4 o 5 focos. Aquí o meu fillo tenía uns cabalos ahí nas cuadras, estuvo que salir todos, nos mandaron a rastrar a sentir aquí, todos estuvo aquí. ¿Tuvieron que salir? Sí, salirse de aquí da casa. Se tuvo que salir, manda a guarda civil, estuviéramos aquí. Vivimos muy mal, muy mal. Se sigue trabajando para pagarle un gestión boiro que junto con el de Aspontes centraron el mayor esfuerzo. Medio rural y existe en que la mayoría son intencionados y destaca la alta actividad incendiaria. Desde el viernes se han contabilizado 70 focos diarios.